Una terapia anticancerosa de espectaculares resultados, pero no en Múnich, no en Miami, aquí en Lima. El doctor Elek Karzai, un médico húngaro que llegó al Perú hace 20 años. Desde muy joven, Karzai tuvo la intención de crear un aparato que ofreciera una segunda oportunidad de vida a los enfermos del cáncer, desahuciados por la medicina convencional. Un científico de la NASA que nos explica las cargas eléctricas de las células en división. Y a base de eso nosotros efectivamente comprobamos que un cáncer, un tumor maligno, comporta como una célula en constante división. Algo tan aparentemente sencillo como que dos cargas eléctricas iguales se repelen, se convertiría en una nueva alternativa para acabar con diferentes tipos de tumores. Nosotros eliminamos esa carga, revertemos, ya el tumor no se puede dividirse, y luego como tiene su ciclo vital, se enfrenta a células, se muere. Hablamos de médicos de apoptosis celular, ¿no? Y lógicamente el tumor se reduce. Cada paciente que ingresa al tratamiento deberá pasar dos horas recibiendo las ondas electromagnéticas, las que no producen caída del cabello ni vómitos al enfermo. El número de tratamientos es de acuerdo a la enfermedad del paciente. Con la terapia ionomagnética aceptada por el Colegio Médico del Perú y el Ministerio de Salud. Buenas resultados tenemos con metastasis de huesos, con cáncer de páncreas, más que nada de cáncer de cabeza de páncreas, luego de metastasis o tumores hepáticas, ¿no?, de hígado. Teníamos casos de cáncer de pulmón, cáncer de próstata, ahí estamos logrando casi 73% de éxito total. Decidimos visitar a algunos de los pacientes del Dr. Karzai para comprobar si su método alternativo es realmente eficaz y vaya sorpresa que nos llevamos. Él es Frank Lowe Snowball, un inglés que llegó al Perú hace 39 años. Este ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad de Oxford, El año pasado, Frank Lowe, ya con 85 años a cuestas, comenzó a sentir los estragos de una penosa enfermedad, cáncer a la próstata en segundo grado. Por medio de una biopsia que me hicieron el año pasado en la clínica Ricardo Palma. El saber que tenía biopsia positiva, obviamente me preocupó y me motivó ir a buscar tratamiento. Me dijeron que tendrían que ver un tratamiento que probablemente sería o operación o quimioterapia. Pero el especialista se fue de vacaciones y en el intervalo encontré el nombre del Dr. Karzai. Y así don Frank decidió arriesgar. Tenía una lógica, el hombre es un científico convincente. ¿Le mostró algunos casos? Me mostró todo su archivo de casos de historias clínicas, incluyendo varios casos de pacientes desahuciados que habían sido abandonados por la ciencia convencional. Antes de someterse a este tratamiento alternativo, el paciente inglés se tomó una radiografía Doppler tridimensional en un laboratorio privado ajeno al Dr. Karzai, en la que aparecieron dos nódulos que reconfirmaban el grave estado de su enfermedad. En las acciones de dos horas cada una, don Frank volvió a nacer. Empezamos con el tratamiento y en el lapso de más o menos seis meses, los dos nódulos que había, uno de 30 y el otro de 20 milímetros, se habían desaparecido. Aquí las radiografías antes y después del tratamiento que Karzai guarda celosamente como prueba de su éxito. Bien, el señor Wu, en el mes de junio del año pasado, año 2001, tenía su cáncer de próstata, como ven en la saca de necografía, senódulo descrito, y luego después del tratamiento, el 5 de abril de 2002, ya no hay nódulo cáncer o se desapareció. El caso de Tarcila Peña, una joven madre de 29 años, es también sorprendente. Tenía muchos dolores, como cólicos menstruales, entonces fui a impares y me hice una ecografía intravaginal y me salió pues que tenía un tumor quístico en el ovario derecho. Aunque el tumor de Tarcila no era maligno, era tan grande que de no operarse... ...de hecho que mide dos centímetros y nueve milímetros, porque la reducción es enorme, ¿no? Como dijimos, el novedoso invento de Karzai también sirve para el tratamiento del dolor, tenga causa conocida o no. Este es el caso de Lilian Silva de Romero. Bueno, yo fui don al doctor porque me dolía mucho la muñeca. Entonces, como yo hago trabajo de jardinería, para mí, ¿no? Arreglo mis macetas, levanto, muevo, entonces eso me había provocado una fuerte inflamación en la articulación. Y tomaba todos los analgésicos que ya me había recetado antes del doctor y no me hacía efecto. Entonces, en una oportunidad ya no aguanté más. ¿Era muy fuerte el olor? Mucho. Imagínense que ya no podía cortar el pan. ...de cabecera. Entonces el doctor me dijo, te voy a poner un ratito en la máquina. Y yo de verdad, media hora me puso. Me dijo, por lo menos vamos a tener tres sesiones. Señorita, me dijo, no te mojes ahora que te vas a tu casa. Mañana seguramente vas a tener ya un poquito de descanso. Al día siguiente yo ya no tenía dolor, señorita. Mariela Patrú nos tiene una extraordinaria, primísima.